Tiene un orden de magnitud este proyecto bastante grande, bastante complejo, que hace que las mismas empresas que se presenten van a tener que segmentar el contrato y tener áreas específicas, por ejemplo, para los temas de señalización, para los temas de puentes, o sea, es un proyecto bastante grande y por encima del patrón que veníamos desarrollando hasta ahora con la PPP y, por tanto, es un desafío bastante grande para el país, que salga lo mejor posible y que se concrete en un desarrollo de infraestructura que termine sirviendo a diversificar la matriz logística de Uruguay. Estamos ya en una instancia bastante más de detalle, donde las empresas van a tener un conocimiento bastante definido de cuáles son los requerimientos del proyecto. Esto va a permitir que las empresas que tengan la capacidad realmente de llevar adelante el proyecto, que es bastante grande y bastante complejo, se definan y sin duda que también tenemos la expectativa que a su vez nos presenten los comentarios y las oportunidades de mejora que hay en el pliego para llegar con una propuesta de requerimiento lo más adecuada posible a la realidad nacional y regional que es donde se va a definir el desarrollo de este proyecto de infraestructura. Y la idea es que hasta el 13 de noviembre se presenten los comentarios y después en un plazo razonable lo antes posible ya hacer la publicación del pliego y empezar con el proceso ya de responder preguntas o lo que fuere para la aplicación de las ofertas y tratar de llegar al objetivo que mencionamos en la reunión con las empresas, de segundo semestre del año próximo a estar empezando con las obras. Empresas chinas tienen que tener personas acá en la región, después alguna empresa europea y una empresa norteamericana y después empresas argentinas o subsidiarias argentinas o subsidiarias en Brasil, empresas que se dedican al tema de infraestructura y al tema de desarrollo en particular. Música 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 Música